La región de los lagos vive el teatro con Puerto Montaje, encuentro latinoamericano de teatro organizado por la agrupación de actores de Puerto Montt. Desde el 8 al 12 de abril en la Sala Diego Rivera y el Centro Cívico Mirasol de la capital regional. Siete compañías, tres países y diez funciones, más talleres y conversaciones para la tercera versión de uno de los eventos teatrales más importantes del sur de Chile. Financia el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, invitan la agrupación de actores de Puerto Montt y Canal del Sur.